Vemos también, y te quería preguntar justamente eso, Sebastiana, lo que está pasando con los militares que han pasado a Colombia. Veía ayer videos de que algunos dicen estar ya listos, prestos para colaborar en la defensa de Venezuela y se están armando y preparando para llegar al país. ¿Qué piensas al respecto? ¿Esto puede ser verdad? Mira, Sergio, el problema con los militares que pasaron hacia Cúcuta, hacia Colombia, específicamente hasta este lugar del norte de Santander. A ver, yo voy a ser muy sincera con esto. Por favor. En este caso, un número importante de militares que estaban activos, algunos de los cuales, pues digamos que tenían un buen récord dentro de la Fuerza Armada, pero había mucho militar que ya estaba fuera de la institución, incluso algunos tenían más de dos años en otros países, me refiero a Ecuador, a Chile, a Perú. Y sencillamente, pues ellos se sumaron a este grupo de militares que ese 23 de febrero pasaron al territorio colombiano. ¿Qué sucede? Bueno, ahí empezó a haber una especie de confrontación interna, porque obviamente los que ya estaban fuera de la institución traían una cantidad de vicios, venían con una cantidad de actitudes, entre esas manifestaban que había que crear un grupo armado. Y bueno, y obviamente que Colombia, y específicamente ACNUR, que es la institución que ha venido recordando a los militares que están en Cúcuta, pues se opuso a esta situación partiendo de que eso no es posible hacerlo. Es decir, ningún país, en este caso Colombia, puede permitir la formación de un grupo de militares armados para atacar o ingresar a otro país, en este caso Venezuela. Entonces ahí empezaron a haber una serie de problemas también, porque muchos de estos militares que no estaban ya en la Fuerza Armada, pues traían problemas serios de conducta, algunos incluso habían sido expulsados de la institución armada por tener antecedentes, por reacciones que nada tienen que ver con conspiración, ni políticos ni nada, sino con hechos absolutamente delictivos. Y el haber permitido esa mezcla allí de militares recién salidos o recién pasados hacia el territorio colombiano, con los que ya se encontraban fuera de la institución hace tiempo, pues creó toda una situación que, bueno, que ha venido desembocando en problemas internos serios que obligaron al equipo de Juan Guaidó y al gobierno colombiano a tener que plantear la posibilidad de que, bueno, que sencillamente plantearles una especie de cajita feliz, diciéndoles que le iban a dar un determinado monto de dinero, que buscaran un sitio donde pudieran alquilar. Ahí también hubo algunos errores, por ejemplo, hay personas, incluso algunos de estos que ya estaban fuera de la Fuerza Armada, que llevaron a gran cantidad de familiares. Te puedo contar, por ejemplo, que hay un oficial que llevó a las tres mujeres que tiene y las tres mujeres con hijos. No, 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 increíble. Sí, sí, Sergio, bueno, es claro, porque tú sabes, tú dirás que te cuesta mucho tener una, ¿no? Bueno, pero a este tiene tres y las tres las llevó con hijos. Y entonces, claro, esto creó una situación de, bueno, de que había un grupo de personas muy alto, porque realmente el número de militares en su momento fueron alrededor de 600, el resto cerca de 400 eran sencillamente civiles, algunos de ellos niños, que además, bueno, nadie se explica cómo es que se creó, cómo fue que se dejó crecer esa situación. Y bueno, y la situación desembocó en un problema interno, incluso en la última reunión que hubo con el general Llanes, que es el encargado militar designado por Juan Guaidó. Bueno, él se presentó en la ciudad de Cúcuta junto con la gente de migración y la policía colombiana para tratar de llegar a un acuerdo con estos militares, y bueno, allí se armó una tifulca que incluso al general lo golpearon con una silla. O sea, es una situación que se ha ido desbordando, porque es que, y yo quiero caer entonces en otra situación, que es cómo está la Fuerza Armada. Es decir, eso en pequeñito que está sucediendo en Cúcuta con estos militares, pues bueno, es mayor lo que sucede dentro de la extinción armada, porque entonces tenemos a muchos militares sin formación, sin preparación, militares que están sencillamente en una situación de necesidad de supervivencia, militares con serios problemas de conducta, conducta con, digamos, sin cumplir con esos pilares necesarios dentro de la institución armada, como es la obediencia, la disciplina y la subordinación, y bueno, ese problema pequeño que se vive en Colombia en estos momentos con los militares venezolanos, pues está viviendo a lo grande en Venezuela con la institución armada. Ahora, Sebastián, bueno, esto que comentas es muy particular y muy singular, pero sin duda alguna es un poco la muestra también de lo que está pasando dentro de la Fuerza Armada como tal, pero ¿crees realmente que, a pesar de que me has descrito un poco de quiénes han sido los que han salido, los que han desertado como tal y que se han ido a Colombia, ¿crees que realmente puedan como tal armarse y formar un grupo liberador? ¿Crees que esto sea factible? ¿Crees que realmente tengan la fuerza suficiente como para hacer algo similar? No, definitivamente no, y ese es precisamente el problema de confrontación que hubo, porque estos militares o un número importante de militares le estaban planteando al equipo militar de Juan Guaidó que ellos habían ido a territorio colombiano, era para crear una unidad, una fuerza especial para ingresar a territorio venezolano y, no sé, con las armas del poder. Por supuesto que tanto el equipo de Juan Guaidó como el propio gobierno colombiano, y como te explico, la del ejército colombiano y ACNUR, pues se niegan a una situación de esa, porque entre otras cosas, primero que eso no se puede hacer legalmente hablando, pero por otra parte el problema es que muchos de estos militares, como insisto, tienen problemas de conducta, tienen problemas de, o sea, de que si ni siquiera cumplen con un requisito sencillo establecido entre la institución armada, como es el problema de respetar la subordinación y acogerse a la disciplina, pues imagínate tú cómo sería un grupo, pues bueno, terminarían siendo un grupo de esos colectivos. Un paramilitar más. Claro, como los que funcionan en el Chavijo. Así es. Sebastián, en los últimos días se ha hablado mucho de que, bueno, de hecho, viene el mes de julio, viene el momento de ascensos militares, el momento de cambios en la Fuerza Armada venezolana. Bueno, si llegamos allá no sabemos cómo, qué pueda pasar de que ya uno prácticamente vive al día. Pero Sebastián, mucho se ha comentado acerca de un posible cambio en el Ministerio de Defensa, de que Vladimir Parino López no seguiría al mando de este ministerio. Si llega a continuar como tal el régimen de Maduro. ¿Tú qué crees al respecto, Sebastián? Sí, mira, yo creo que, y ayer lo pude percibir en un acto que hubo de Nicolás Maduro, financiado por un lado por Padrino López y por el otro por el general Leal Peguería, que realmente pareciera ya Maduro haber decidido sustituir a Padrino López. Yo creo que han habido algunos elementos, no solamente la duda que queda en relación con las conversaciones que habría tenido Padrino López con funcionarios de la administración Trump, más allá de que creo que ha quedado más o menos claro que Padrino no participó en lo del 30 de abril, que incluso ni siquiera estaba montado en la aventura del 30 de abril. Creo que eso queda un poco bastante claro con la última carta de Christopher Figuera al general Padrino. Pero creo que la situación, o sea, Padrino le, perdón, Maduro parece ya haberle perdido la confianza a Padrino López. Y hay elementos, bueno, yo que me dedico muchas veces a ver con calma cada uno de estos eventos. Hay ciertos símbolos en materia militar y de poder que, bueno, a uno le indican que realmente Maduro va a considerar salir de Padrino López el 5 de julio. Sospecho que la excusa está planteada. O sea, Padrino López ya tiene cinco años como ministro de la Defensa. Es el primer ministro en nuestra historia democrática que ha durado tanto tiempo en ese cargo. Y bueno, digamos que Maduro quiere mostrar esa salida como normal. Claro, como que ya le toca, pues, como que ya es su turno de cambiar. Sí, claro, yo creo que esto le va a crear un problema interno que hasta el momento no tenía, porque por lo menos Padrino le aseguraba, Padrino ha sido un muro de contención para evitar el desbordamiento de la institución. Yo creo que quizá Maduro se va a apostar a hacer cambios apoyándose en el grupo de Diosdado Cabello. Y creo por eso que su candidato al bate va a ser el general Rodríguez Cabello, que es el jefe de la Red y Capital, que lo va a designar, bien sea en el Ministerio de la Defensa o como comandante del Ejército. Que esos son los, digamos, los cargos simbólicos más fuertes que hay, además del comando estratégico operacional. El actual comandante del Red y Capital, entonces sería el nombre de, a tu juicio, según lo que tú has visto y has observado, sería el nuevo ministro, porque se habría hablado de Suárez Churio, no sé si ese nombre ya estaría descartado, ¿qué piensas, Sebastián? Lo que pasa, sí, lo que pasa es que, fíjate, Suárez Churio es un oficial, a ver, simpático, bonachón, es un, él es el actual comandante general del Ejército, yo dudo que realmente Maduro pueda apostarse a Suárez Churio para el Ministerio de la Defensa, porque en estos momentos él necesita a alguien que pueda mantener cohesionada medianamente la institución armada, y eso no se lo asegura Suárez Churio de ninguna manera. Claro. En la situación en la que en estos momentos está la institución, pues es muy difícil que Suárez Churio solo, digamos, como insisto, él es un oficial simpático, es un oficial bonachón, que tiene simpatías dentro de los febreristas, dentro del grupo 4 de febrero, pero no es definitivamente el militar que pudiera garantizarle medianamente la estabilidad dentro de la institución armada. Yo creo que ahí va a necesitar Nicolás Maduro el apoyo del sector de Riojado Cabello, y por supuesto Suárez Churio, que es amigo de Riojado y demás, pero que no es de sus incondicionales, creo que sin duda alguna, además otro detalle es que Suárez Churio debe pasar a retiro ahorita el 5 de julio, su promoción pasa a retiro. Bueno, yo creo que lo más inteligente que en este caso pudiera ser Nicolás Maduro es designar a Rodríguez Cabello porque con ello se aseguraría el apoyo de Riojado Cabello Rondón. Claro, claro, ya tiene a Cabello de su lado, aunque por supuesto ante el mundo sí lo está, pero sabemos que internamente no hay como tal un apoyo total e irrestricto allí entre los sectores internos del gobierno. No, Sergio, ese es un enfrentamiento a cuchillo interno. Yo lo sé, claro, claro. Lo que pasa es que ellos son muy habilidosos públicamente para no demostrar eso, pero internamente, desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar, eso es una pelea dura, es una pelea a cuchillo muy fuerte. Lo que pasa es que los dos se presentan, digamos, unidos en razón de la defensa de la revolución bolivariana, pero internamente eso es una pelea muy fuerte, una pelea de poder dura. Lo que pasa es que Nicolás Maduro ahorita también estaba, digamos, muy débil y necesita de alguna manera la fortaleza que le da Dios a Rodríguez Cabello. En todo caso, ¿de quién recibiría Maduro ese tipo de consejos militares a tu juicio, Sebastiana? Conversamos, amigas y amigos, con la colega Sebastiana Barraez, para quienes nos sintonizan a esta hora. ¿Con quién se asesora el propio Maduro a nivel militar? Yo creo que eso es interesante, fíjate, porque una cosa es las figuras militares que él ubique, en cargos claves, y otro es quiénes lo asesoran militarmente. Yo creo que ahí, sin duda alguna, que tiene efecto el gobierno cubano. Yo creo que los cubanos han sido claves en eso, como en algunos movimientos militares que ha hecho Maduro, y sin duda alguna que su hombre de confianza, su hombre de mayor confianza, sigue siendo el general Hernández Dala, que es el jefe de la Casa Militaria y el jefe de la DGC. Claro, que supuestamente estuvo involucrado en lo del 30 de abril. Disculpa, Sebastiana, que estuvo supuestamente involucrado en el 30 de abril, ¿no? O por lo menos se asomó su nombre. Pero yo creo que ese es en el que, digamos, Maduro menos dudas tiene. Ok. A pesar de lo que dijeron los funcionarios de la administración TRON, es posible que haya existido conversaciones con Hernández Dala, como con muchos oficiales de la Fuerza Armada. Pero una cosa es tener conversaciones y otra cosa es comprometerse. Y en este caso, Hernández Dala ha sido una pieza clave para Nicolás Maduro. Creo que incluso lo demuestra el hecho de que no lo sustituye, por lo menos, si tuviera la mínima sospecha lo hubiese sustituido en el caso de la Casa Militar. Y no lo ha hecho. O sea, lo sigue manteniendo ahí porque pudo dejarlo en cualquier otro cargo y tomar sus previsiones o su precaución y no lo hizo. El general Hernández Dala es un oficial de mucha confianza para él, pero la verdad es que no es un oficial en comando, no es un oficial formado militarmente hablando en cargos claves dentro de la institución armada, más allá de las que significan poder. Y yo creo que ahí Nicolás Maduro va a tratar de retomar algunos militares con los cuales ha tenido cierta simpatía porque, fíjate, a diferencia de Chávez, a Chávez le sobraban los militares incondicionales. Los militares absolutamente subalternos y dispuestos a hacer cualquier cosa por él. Bueno, en eso sí, pues Nicolás Maduro ha tenido una gran soledad en el poder. Su mayor soporte había sido Padrino López y bueno, y ahorita anda así como el que se siente traicionado porque lo pusieron cachito y entonces pues se siente dolido, ¿no? Y creo que el problema de Maduro fue precisamente haberle dejado a Padrino López todo el control desde el punto de vista militar y no formar sus propios hombres de relevo en materia militar y en estos momentos pues la verdad es que no tiene muchos. Creo que hay algunos militares deseosos de gozar de su atención por razones de poder, pero no por incondicionalidades a él. Sí, y menos en este momento, ¿no, Sebastián? Claro. Los militares tienen un olfato, Sergio, y mi estimado radio oyente. Los militares, yo creo que yo soy de aquella tesis que dice que, creo que la decía Luis Herrera, algo así de que los militares son leales hasta que lo son. O sea, ellos son de los que huelen el poder y de los que respaldan el poder además. Es decir, los militares son de los que se apuestan a ganador. Claro. Y en este caso pues no hay precisamente un escenario de ganador. Es decir, Maduro está en el poder, pero no precisamente en una situación cómoda y de poder. Creo incluso que ese gesto definitivamente demoledor de Maduro hace unos días, cuando anunció públicamente ante el país la asignación de 55 millones de euros para los uniformes y de algo menos de 7 millones de euros para la construcción de la subametralladora, Maduro le lanza a la Fuerza Armada una... Un cariñito. No te creas, eso es en materia de dinero, pero a nivel de opinión pública eso es desastroso. Porque la gente percibe que Maduro está beneficiando a los militares en deprimento de los niños que se están muriendo. Claro, exacto, por supuesto. De que no hay gasolina en el país, de que hay una situación de hambre. Entonces, ¿qué hace Maduro con ese gesto público? Que no tenía necesidad de hacerlo público. Claro. Porque en diciembre le asignó un grueso monto de dinero a los uniformes también y no lo hizo público. ¿Por qué lo hace público en estos momentos? Bueno, porque sencillamente es su manera de debilitar a la institución armada. Es su manera de demostrarle que sin el apellido del gobierno, la Fuerza Armada es absolutamente repudiada a nivel de opinión pública, es decir, que está desamparada a nivel de imagen. Y creo que ese gesto lo hizo Adrede a propósito para tratar precisamente de causar la reacción que en efecto causó en el país. Una reacción nada agradable, por supuesto, porque inmediatamente hemos visto cómo luego de ese comentario que hizo Maduro, pues se han muerto seis niños en el Hospital JM de Los Ríos y no hay dinero ni siquiera para que se haga una deuda de 9 millones de euros en Italia y por ello no se ha podido realizar una serie de trasplantes a estos niños que pudieron haberse salvado con esos trasplantes. Lamentable, la verdad muy lamentable. Un juego político que a veces uno no entiende, Sebastiana, y que a uno más bien lo que hace es dolerle y sentirse muy mal porque se está acabando con la vida del futuro del país. Sin duda alguna. Yo creo que, Fíjate que en ese discurso de Maduro cuando anunció lo de los 55 millones para los uniformes y lo de los 6 millones para lo de la subametralladora, Maduro hablaba del bloqueo económico y decía que, bueno, que el bloqueo económico y que todo era culpa del bloqueo económico. Y de repente lanza eso. Claro, la lógica, la lógica de la gente, el más sencillo de la población te dice, bueno, pero si tienes 55 millones para unos uniformes, ¿cómo es que no tienes para materia de salud? O sea, entonces el bloqueo es para algunas cosas y para otras no. Y claro, yo creo que Maduro está jugando desesperadamente a hacer algunas cosas y tratando de detener ese desbordamiento que hay dentro de la Fuerza Armada. Se le está, se le está, o sea, le está impresionando la institución, ¿cierto? Esa es la verdad, le está impresionando. Los brotes que hay de grupos internos por hechos delictivos, los asesinatos internos dentro de la institución castrense, cuando me refiero a asesinatos son por hechos delictivos, el problema de los funcionarios involucrados en hechos de narcotráfico, más allá del problema de la corrupción, que ya casi que uno lo ve así como el más pequeño de los problemas, le está haciendo agua a la institución, el abandono progresivo de los militares por vía de deserción, pues bueno, eso ha aumentado, están sacando, están preparando militares sin formación elemental necesaria que deben recibir a través de la academia, es decir, están preparando militares exprés, los están sacando con seis, siete, ocho meses de curso, sin cumplir con el procedimiento necesario de preparación, y eso lo están haciendo porque la institución armada está implosionando, está en una situación sumamente grave, y eso lo ven los altos oficiales, que esa debe ser una angustia para el propio Padrino López, y para propio alto mando militar, que ven que la institución se está desmoronando, y que no saben cómo seguir tapando los agujeros de ese barco que se está hundiendo. Así es. Sebastiana, como siempre, agradecido por el contacto, y te seguimos leyendo. Un fuerte abrazo. Sebastiana Barraez, síganla en arroba sebastiana. Sí, por allí la pueden seguir en sus redes sociales, y pendiente, por supuesto, de su trabajo en Infobar. ¡Gracias! ¡Gracias!